Seguimos a la rumba Y eso dice A mover la cosita Todo el mundo La mujer caliente de Chile Mueve la cosita Mueve la cosita Mueve la cosita Dice Dice Esa chica mira me da calambre Su mirada coqueta me da calambre Mueve la cosita doble como si fuera un alambre Esa chica mira me da Esa chica mira me da calambre Su mirada coqueta me da calambre Su mirada coqueta me da calambre Esa chica mira me da Ella me tiene alojado Ella me tiene hechizao Me dice la boca mira ponme de lao Yo me bajo para arriba y yo me lo tengo mirado Y solo mira su mirada coqueta Que el pepito tiene noticia Acuérdate con todo lo que te permita Y sigue gritame que me cita Mueve la cosita Mueve la cosita Mueve la cosita Ahora te pone la cosa a loca Mueve la cosita La cosita Mueve la cosita Mueve la cosita La cocina, la cocina La cocina Dice, chile Dice Muevete, bebés Una y otra vez Si tú quieres más Yo te enseñaré Muevete, bebés Una y otra vez Si tú quieres más Yo te enseñaré Mueve la cosita, la cocina 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 La cocina, mueve la cosita Este chica vino me va a matar Este chica vino me tiene loco Tu sexita qui está buena Ahora mueve la cinturita Mueve la cinturita Mueve la cinturita Ay que rica mamita Mueve la cosita Mueve la cosita Mueve la cosita Mueve la cosita ¿Eh que me gusta a mí? La cosita Señorita Que rega ilegales Mueve la cosita, la cosita, mueve la cosita Mueve la cosita, la cosita, mueve la cosita ¿Qué te pregunta a mí? Mueve la cosita, la cosita, mueve la cosita Mueve la cosita, una y otra vez Si tú quieres más, yo te enseñaré Mueve la cosita, la cosita, mueve la cosita ¡La cocina! ¡La cocina! ¡La cocina!